16 de febrero del año 2009, tú mismo me dices tu nombre, joven empresario de Quillotano. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Cristian Figueroa Molina, soy microempresario de la ciudad de Quillota, me dedico al rubro de la arquiviría para matrimonio y evento, para empresas, colegios, instituciones y todo lo que refiere a fotografía, restauraciones de fotos antiguas... Claro, porque justamente anteriormente yo te conocía en el rubro de la fotografía, parece que esa también era como de tu padre, que tenían cosas similares, y tu madre también. Vengo de una familia, de papá y mamá, que son fotógrafos, y con el tiempo fui empleando el rubro desde que era chiquitito, cuando estaba en los matrimonios, fui viendo los detalles, la necesidad de la gente, y me dediqué a la producción de matrimonios. Eso te acercó a los eventos entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, para ti, crear un evento, ¿qué significa? ¿Tiene personal, tiene diferentes instituciones que se unen contigo, porque el evento es comida, es traslado, es un montón de cosas que más o menos... El 80% de mi trabajo es producción netamente de matrimonio. Dentro de eso, está considerado, por ejemplo, que el cliente pague un valor por persona y se le consiguiera todo, cosa que no esté buscando personal, arriendo de losa, arriendo de laquilla, en distintas partes, entonces aquí encuentra todo completo, paga una cuota por persona y se acabó, ¿no? Anteriormente, años atrás, los padrinos, los papás, las mamandas, metidas dentro de la cocina, y al final no disfrutan de nada. La idea nuestra es relajar esa parte y decirles que aquí encuentran todos los servicios y no tienen que hacer nada. ¿Cómo te ha tratado Quillota con respecto a esta empresa? Bien, muy bien. Hay gente que ha confiado netamente en nosotros, costó al principio, ¿cierto? Porque era nuevo, costó que gente pagara antes, porque esto se cancela todo, dos días antes, está todo cancelado, entonces como que cuesta un poquito que la gente vea esa parte. Ya, ¿de tu vida particular? ¿Casado, vivo o soltero? Convivo. Convives. ¿Hijo? Tengo un hijo de dos años y medio. Y también le estás enseñando algo de fotografía y de acciones. Ya he estado en dos eventos con los dos. Ya, ya. ¿Y tu señora, o sea, también trabaja en esta línea? Me apoya en todos, me ayuda a los eventos conmigo, me ayuda en la cocina, también me hace los videos cuando no tengo quien llevar, ella me cubre esa parte y le ayuda a la maestra. Le gusta también llegar en cuenta. Ya. Está acercado, por ejemplo, también al ambiente de lo que es televisión, de lo que es producir videos, así que sean como presentados en cosas mayores que un evento. No, la verdad que no. No empleo ese rubro. Tengo unos medios como hacerlo. Ya. ¿Tu padre todavía sigue en el ambiente fotográfico o está haciendo otras cosas? Solamente fotografía. El primer padre es muy conocido, entonces la gente lo busca, no tiene para qué ser publicado. Ah, ya, ya. ¿Y en este momento dónde está, por ejemplo? Ahí tiene su local en Calle Freire. Ya. A la puerta aquí, en una cuadra. Ya. Tu madre también tiene su propio producción. Mi mamá, la fotógrafa, trabaja en fotografía, sale más para afuera. Ella es la que busca para los colegios, para las instituciones, saca fotografías, hace pendones, hace chapitas, hace de todo. O sea, siempre han vivido más o menos cercano a lo que es la producción de videos o bien de fotografía, ¿no es cierto? Justo. Y tu hermana, tengo entendido que tu hermana es bastante conocida ahí en el ambiente nacional, porque la conocemos como la rancherita, ¿no es cierto? Mi hermana ya es la artista de familia. Ella ya tiene su... Está maricada ya en Santiago, ya tiene sus pegas por todo el país, viaja mucho, la invita de todas las ciudades, las comunas, que son ligadas, por ejemplo, a la música mexicana. Entonces, cuando hay en el site, que se vio, por ejemplo, de canela, con los chicos para el sur, que les gusta ese tipo de música, las llaman para todo ese tipo de disco, de anime, cualquier otro tipo de... Claro, porque ayer la vi, me parece que un programa nuevo de la edición a los sinvergüenzas, con Godoy, ¿eh? Que está como presentadora también de estos videos animados. Exacto. Y ustedes comparten más o menos seguido, te conversa a ella como en su mundo. Como en el principio era el artista, así como veamos en la tele, veamos en el diario, la misma gente me cuenta, por ejemplo, usted, ahora me contó que estuvo en un programa, no tiene idea. Claro, claro. ¿A ti nunca te gustó eso, por ejemplo? Sí, sí, siempre me gustó la parte de la animación, la artística, siempre me gustó, por ejemplo, los aplausos, pero yo aquí, igual me platico. Yo animo el matrimonio, hago juegos, hago cosas así, y también la gente, es rico recibir, por ejemplo, los saludos de las personas cuando los invitados, cuando están satisfechos con nuestra labor. A la última fiesta, nos dan un abrazo con la mano, nos saludan, nos felicita. Con eso ya estamos contentos y nos llenan todo. Si tú te fueras de Quillota, ¿cuál sería la segunda ciudad en Chile a la cual te podría ser? Esperando que no, por supuesto. Me gustaría estar en el norte. ¿Qué parte del norte? Me gustaría estar en las playas cálidas. Ah, ya, ya. Así andar con su vama ahí, paseando. Claro. Y mirando los ambientes. Me gustaría pasar frío en el invierno, que aquí es heladísimo, sobre todo en mi casa, que es súper luna. Ya. Estaría estar allá, en esos lados. Porque hay más... Hay más plata allá, hay más plata. Uno aquí puede cobrar 10.000 pesos y se desmayan de aquí por plato. Uno puede cobrar 15.000. ¿Qué le pedirías entonces a Quillota tú, por ejemplo, como joven empresario? ¿Tú crees que hay oportunidad para la gente aquí en Quillota de que pueda crearse...? Todavía está muy cartucho, ¿no? O sea, todavía le falta soltarse de mi obra. Quizá, a lo mejor, está muy distingido por los permisos municipales. Hacer un poco más bohemio. Ampliar la parte turística. O sea, no hay facilidades para un empresario en el que vaya a hacer su trámite. Y miles y miles de problemas. O sea, trámites, trámites, trámites. Tienen que hablar hasta con el papa para... ¿A qué malo es eso? Para una portillería, un par, una discoteca. Yo con lo que tengo, pues, más un par de discoteca, pero... Pero te lo impide. Pero ser algunos colegas por ahí que se han tramitado años para que te puedan dar un permiso. Y no lo logran. Y no lo logran cuando deberían dar todas las facilidades para ampliar los centros turísticos, y cosas así. Porque eso es lo que te deja hablar. Ya. Ahora menos, porque ahora están cobrando peaje para echar a Quidiote, imagínate. Sí, pues, imagínate. Y ahora un pequeño recuerdo, porque es tan reciente lo que ha sucedido con tu abuelo. Tu abuelo era un hombre muy querido, un inquidiote, era muy simpático, muy agradable, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué sientes en este instante dentro del recuerdo de lo que está subida reciente? Es un poco pena, porque el patriarca, la familia, siempre nos juntábamos en la casa de él o en la casa de mi tía, y siempre estaba él. Si no estaba él, era como que nos desligábamos, como que era el camino de la hormiga, una hormiga para allá, otra hormiga para acá, pero cuando estaba él, estaban todas las hormiguitas en hilera. Entonces, siempre junto al viejo, siempre junto al viejo, que era muy querido aquí en Quidiote, muy conocido. Fue un receptor judicial muy querido por la gente. Siempre tuvo una habilidad de atender a todas las personas, muy peor, muy caballero. Bien, pues yo te voy a hacer algo mejor en tu empresa, y ahora despidámonos con un saludo a tu y hermanos los Quillotanos. Un saludo a todos los Quillotanos que están aquí en nuestro país y a los que están afuera. Exacto, como Marco Antonio que te contaba, ¿no es cierto? Justamente, todos aquellos que están afuera le damos salud, y decimos que aquí estamos bien, porque no estamos en la gloria, pero no nos falta nada. Y que vengan de bien cuando. Y que vengan de bien cuando visitarnos, y que aquí empiezan a encontrar que está muy cambiado, que hay gente muy buena, muy profesional, y que hay para todos. Muchas gracias, muy amable.